...tenemos, Andrés, más información a propósito de la central nuclear de Zaporizia. Sí, vamos a contar un poco de qué se trata, la importancia que tienen. Ustedes adelantaron hoy, es la central nuclear de Zaporizia... Más grande de Europa. Claro, es la mayor central nuclear de Europa y la tercera del mundo. Pero mirá qué importante que es para Ucrania y las dimensiones que tiene. Lo vemos en la próxima placa, si vamos pasando. Son cinco. Mirá, tiene seis reactores de agua pesada presurizada. Después les cuento qué es eso. Los primeros cinco reactores fueron puestos en línea entre 1985 y 1989... ...y el sexto comenzó a funcionar en 1995. Avanzamos. Les vamos a contar qué es el agua pesada. Es, bueno, no es agua, es óxido de deuterio. El símbolo químico es de 20. Se utiliza como moderador de neutrones y refrigerante. Y esos reactores nucleares utilizan uranio natural. Hay algunos que utilizan plutonio. Este, uranio. Bien. Seguimos. Bueno, mirá que esta es la importancia, ¿no? Esta central nuclear genera alrededor de la mitad de energía eléctrica del país... ...y más de una quinta parte total de la energía generada en Ucrania. Bueno, ahí se está atacando. Ahí están bombardeando. Y por eso el peligro y la tensión nuclear justamente por Saporizhia, ¿eh? Vemos la última. Y que tiene que ver lo que dijo el ministro ucraniano de Exteriores... ...que advirtió que si explotara, ¿eh? Si explota. Si cae algún misil en el centro del núcleo de uranio... ...será diez veces más grande, habla de la catástrofe, que ocurrió en Chernobyl en 1986... Tremendo. ...y las fotos, como siempre, acompañan lo que estamos diciendo. Eso es Chernobyl. Bueno, y recuerdan, además, podemos mostrar inclusive uno de estos días... ...la fabulosa estructura metálica de acero y concreto... ...que cubre justamente la central nuclear o la ex-central nuclear de Chernobyl. Cuando apenas comenzó la invasión de Rusia a Ucrania, recuerdo, Andrés, que un incendio se produjo... ...justamente allí, en la cercanía de la central nuclear de Saporizhia... ...y ya el alarma en aquel entonces había sido muy importante. Eso fue los primeros días de invasión en febrero. En marzo se retiraron las tropas. Cuando se retiran las tropas, está este incendio que vos comentás, que vos decís... ...y ahí también, como ahora, cada uno se responsabilizaba. Los ucranianos decían, no, los rusos cuando se fueron, incendiaron. Y los rusos se fueron los ucranianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!